Cambios Monseñor Aldo Giordano, anuncio apostólico en Venezuela, sustituirá al Monseñor Claudio María Celli en proceso de diálogo Para una convivencia pacífica, acompañantes internacionales y la Secretaría General de la UNASUR reiteraron su compromiso con el diálogo Respuesta, Jesús Torrealba pide que el gesto del Papa de no enviar al diálogo a Monseñor Claudio María Celli haga reflexionar al gobierno Ajustes, Presidente Maduro incrementó montos de financiamiento de créditos hipotecarios para la compra, autoconstrucción, remodelación y ampliación de viviendas En favor de la población, Presidente del IFEDEC Eduardo Fernández exhortó al gobierno y a la oposición a entender la gravedad de la crisis que vive el país Preparado, Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump llegó a Washington para recibir su investidura este viernes Que comience el show Maracaibo y Barquisimeto listos para decidir al nuevo campeón del béisbol criollo Premios, estrellas brillaron en los People's Shows Awards Noticiero Venevisión, información justa y balanceada Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión Siete en punto de la mañana, Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores Estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y del mundo Iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela De inmediato nos comunicamos con los estados Táchira y Zulia Ahí hay información en materia fronteriza El primer contacto para nuestra corresponsal, Marine Glot Adelante Marine, buenos días Hola, buenos días Según el último reporte de la gobernación del estado Táchira En las tres casas de cambio reactivadas en la entidad andina Al menos 250 operaciones cambiarias se han efectuado por más de 300 millones de pesos colombianos Lo que consideran autoridades regionales como un éxito Aunque persiste el colapso del sitio web de Italcambio Trascendió que más de 30.000 citas han sido solicitadas Recordemos que el límite de compra de pesos por persona Es lo equivalente a 200 dólares en efectivo y 300 por transferencia Tomando como precio el valor de la moneda americana en territorio colombiano En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión Buenos días En el estado Zulia el gobernador Francisco Eras Cárdenas Destacó que a tres días de la activación de las casas de cambio en la entidad El intercambio del Bolívar con respecto al peso colombiano ha sido positivo Debido a la demanda que ha tenido Lo que a su juicio ha permitido reanudar la actividad económica Generando además fuentes de empleo Destacó que la medida gubernamental busca defender el Bolívar Al tiempo que hace frente a las mafias que operan en la frontera colombo-venezolana Informó que la próxima semana será instalada en Paraguachón Una nueva casa de cambio para sumarse a las cinco ya existentes en la ciudad de Maracaibo En Zulia José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión Muchísimas gracias José Leonardo Continuamos ahora en el estado Mérida Allí estableceremos contacto con nuestra corresponsal Raquel Alarcón Ella nos tiene información sobre la reciente ola de frío que se presenta en la entidad Buenos días Raquel Muy buenos días en Mérida el director de Impraden y Protección Civil en la entidad Gerardo Rojas desmintió lo que ha venido circulando a través de las redes sociales Donde se expresa que presuntamente hay un decreto de emergencia Esto debido a la ola de frío Manifestó que es normal que en esta época del año existan bajas temperaturas Pero no hay nada de que alarmarse También hizo saber que es totalmente falso que se tengan grandes nevadas En el collado del Cóndor y en Pico Espejo Al cual se accede a través del sistema Mucumbarí Exhortó a la población para estar pendiente del estado del tiempo A través de la institución respectiva En este caso el Inamec y a tomar las previsiones del caso En la cámara de Luis Rondón desde el estado Mérida Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión Gracias Raquel Ahora seguimos a los estados Amazonas, Falcón y Monagas Lo hacemos con información en materia comunitaria Saludamos primero a nuestra corresponsal aliada Anaís Rodríguez Adelante Anaís, buenos días Buenos días, amanecemos desde el estado Amazonas Y es que el robo constante del cableado de la empresa CanTV Ha afectado a la ciudad Además los ciudadanos han realizado las denuncias pertinentes Y se han abocado a llamar a las autoridades En especial a la empresa CanTV Para recibir alguna respuesta Y aseguran que han hecho caso omiso Asimismo pudimos constatar que la mayoría de los sectores Se encuentran sin este servicio Y esperan por una pronta reconexión Ya que se ven afectados por este problema en sus trabajos Y en su vida cotidiana Finalmente muchos de los usuarios Aseveran que pagan sus facturas mensualmente Por un servicio invisible Desde el estado Amazonas En alianza con Amavisión Anaís Rodríguez, Noticiero Benevisión Buenos días Los habitantes del sector El Cardón En la parroquia La Vela del municipio Colina Mostraron su preocupación Por cuanto han sido víctimas de la delincuencia En reiteradas oportunidades José Roldán Quien fue visitado por amigos de lo ajeno en su vivienda Señaló que a diario se cometen hurtos E hizo un llamado a los organismos de seguridad Para que se activen a través de patrullajes Y evitar sigan incrementando los índices delictivos Aseguran que si los entes hacen caso omiso Tomarán la justicia por sus propias manos Desde Sol Televisión en el estado Falcón Natalia Hernández, Noticiero Benevisión Buenos días Amanecemos desde el estado Monagas Específicamente desde las instalaciones Del paseo aeróbico de la ciudad de Maturín Y es que los trabajos de remodelación Que se desarrollan en el paseo aeróbico De la ciudad de Maturín Se han convertido en un refugio de indigentes Y familias que no cuentan con recursos Desde otros municipios Y creen ver las comodidades en estas instalaciones Asimismo Argenis José Mendoza Padre de una niña de dos años Y demás integrantes Exigieron viviendas dignas Y mejor calidad de vida De igual forma expresaron Que vienen desde el municipio Libertador De la entidad monaguense Y tienen más de dos meses Viviendo en la infraestructura del paseo aeróbico Esperando pronta respuesta Por parte de las autoridades regionales Desde el estado Monagas En alianza con TV Plus Alexis Abreu Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Alexis Finalizamos nuestro recorrido informativo En el estado Miranda Allí nuestro corresponsal Alberto Rebeto Nos tiene información en materia educativa Adelante Alberto Buenos días Buenos días Gracias por el contacto Más de mil estudiantes Y cincuenta docentes Serán premiados a través del programa De excelencia educativa El mandatario local José Fernández refirió Que el propósito es reconocer El esfuerzo de los alumnos Que obtuvieron las mejores calificaciones Durante el año escolar 2015-2016 Precisó que recorrerán 35 planteles Añadió que cincuenta docentes Recibirán la orden Sarita Mendoza Y Dilia Delgado de Bello En su primera, segunda y tercera clase Por otra parte El alcalde detalló que con ello Se busca incentivar los valores de respeto Y responsabilidad Entre los jóvenes salienses Desde San Antonio de los Altos En el estado Miranda De Altos Visión Alberto Rebeto Noticiero Benevisión Gracias Alberto Así cerramos nuestro recorrido informativo Para conocer cómo amanece Cada entidad de nuestro país Y seguimos con información nacional Este jueves El grupo de mediadores internacionales En las mesas de diálogo Se reunió con el gobierno Para hacer entrega De una ruta de trabajo Que prepare el próximo encuentro Con la oposición Al salir del encuentro El alcalde de Caracas Jorge Rodríguez Aseguró que el diálogo Ha generado resultados fructíferos Ya que ha traído paz al país Acotó que el gobierno Estudiará la propuesta Entregada por los mediadores Estudiaremos este papel Que presentan Los expresidentes acompañantes Y el representante De su santidad Y también hacemos votos Para que independientemente De las tremendas dificultades Que existen En el seno de la dirigencia De la oposición venezolana Pues también atiendan Porque el avance fructífero Del diálogo Es algo que nos resulta Positivo A todas las venezolanas Y a todos los venezolanos Por su parte El secretario general De la Unión De Naciones Suramericanas Ernesto Samper Informó que este viernes Se reunirán Con los actores De la oposición Y celebró los avances Que se han generado En la negociación El diálogo El diálogo Va a su ritmo Que ya ha mostrado Unos frutos Como la renuncia De los actores políticos Al ejercicio De cualquier forma Violenta Al proselitismo político De la misma manera Ha creado espacios De confianza Entre los sectores políticos El enviado Del Vaticano Monseñor Aldo Jordano Expresó que el Papa Espera que el diálogo Sea exitoso Para el pueblo venezolano El Papa Francisco Cree en la paz Cree en la reconciliación Y comunica a todos Al querido pueblo De Venezuela Su esperanza De un proceso El encuentro duró Aproximadamente 50 minutos Y culminó Sin el pronunciamiento Oficial Del presidente Maduro Jesús Torrealba Secretario ejecutivo De la MUD Respondió Al comunicado Enviado por Monseñor Aldo Jordano Donde informan Que Claudio María Chelli No vendrá A nuestro país Torrealba Respondió Que en diplomacia La ausencia Puede ser una forma De ejercer presencia Y el silencio Puede llegar a ser El más elocuente discurso El secretario De la MUD Expresó Hacemos votos Porque este significativo Gesto del Papa Francisco Al renunciar A enviar a su delegado Haga reflexionar A quienes En el gobierno nacional Hicieron colapsar El mecanismo de diálogo Con su sistemático Incumplimiento De los acuerdos Los oriente A desandar La escalada De represión Y acentuada Intolerancia Desatada Desde el poder En las últimas semanas Nicolás Maduro Presidente de la República Incrementó los montos De financiamiento De créditos Hipotecarios Para la compra Autoconstrucción Remodelación Y ampliación De viviendas principales Liz Flores Nos amplía Para aumentar Los montos De créditos Para las viviendas El gobierno nacional Invertirá 76 mil millones De bolívares Según el presidente Nicolás Maduro Adquisición De 3 millones De bolívares A 20 millones De bolívares Autoconstrucción De 1 millón De bolívares A 15 millones De bolívares Ampliación De 700 mil A 10 millones De bolívares Y para mejora De vivienda De 500 mil Bolívares A 6 millones De bolívares Justicia Igualdad Fraternidad Libertad Socialismo El jefe del estado Entregó la vivienda Número 1 millón 400 mil En el urbanismo Ciudad Bicentenaria Ubicada en Santa Teresa Del Tuy Allí entregaron Un total De 256 apartamentos Si logramos Construir Y entregar En el año 2016 365 mil 739 viviendas Nahuara Récord mundial La meta Nacional De la gran misión Vivienda Venezuela En el año 2017 Así se nos revienten Las manos Trabajando Son 640 mil Nuevas viviendas Para el pueblo Solo de la gran Misión Vivienda Venezuela 640 mil Mi compadre Para llegar A final de año Elías A dos millones Nahuara Y tenemos El 2018 Y 2019 Para llegar A los tres millones Año 2017 Meta de la gran Misión Barrio 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 Tricolor A nivel Nacional 650 mil Viviendas Sumadas A las 640 mil De la misión Vivienda Venezuela Vamos a llegar A un millón 290 mil Viviendas Construidas Reconstruidas Reparadas y reconstruidas. También aprobó 9.500 millones de bolívares para garantizar el servicio de agua en Valles del Tubi. El presidente Maduro invitó a los venezolanos a participar en la jornada del censo y carnetización a partir de este viernes 20 de enero. Informó el jefe del Estado que la jornada de carnetización se realizará los días 20, 21 y 22 en las plazas bolívares de todo el país. Y dijo que a través de esta carnetización el gobierno venezolano espera construir un nuevo poder popular y hacer una revolución de las misiones y grandes misiones sociales. Desde Santa Teresa del Tubi, Liz Flores, Noticiero Benevisión. La Asamblea Nacional exhortó a la ciudadanía a marchar hacia las sedes del CNN en todo el país el próximo 23 de enero para reclamar la convocatoria a elecciones. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El llamado lo hicieron los diputados que participaron en el debate del acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos. El texto que aprobó la bancada de la unidad en una sesión en la que se retiró el bloque de la patria alegando el desacato del parlamento exige a los poderes públicos que no obstaculicen la convocatoria de elecciones regionales y municipales. Los diputados lo llevarán al CNE en la movilización del lunes. Que podamos llevar el lunes lo que esta Asamblea Nacional aprobó el día de hoy para que sean fijadas las elecciones en Venezuela y podamos ejercer el derecho a votar. Llevar este acuerdo, llevar también el acuerdo relacionado con el CNE que tiene que ver con la inmunidad del diputado Gilbert Caro y con lo aprobado el 9 de enero también acompañamos a Venezuela y Venezuela que nos acompañe como parlamento este lunes 23 de enero no solo en Caracas, sino en todas las sedes de las regiones del CNE. El 23 de enero tenemos que irle a recordar al CNE que estamos en la calle porque tienen la obligación de convocar un proceso electoral en Venezuela porque no nos vamos a calar en el país que no podamos votar y porque quienes están en el poder no nos van a quitar nuestro derecho a recobrar nuestra libertad. Los legisladores recordaron que las regionales según la constitución debieron realizarse el año pasado pero aseguraron que al gobierno no le convenían por supuestamente temer la derrota. El gobierno convoca unas elecciones en Miraflores, secretas y votan los ministros y votan los miembros de la Fuerza Armada y todavía es capaz que pierda. Por eso el gobierno tiene miedo de convocar las elecciones regionales. La Cámara aprobó también la realización de una sesión especial el próximo martes con motivo del aniversario número 59 del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez la cual estará a cargo del historiador Tomás Estraca. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Amigas y amigos, 7 y 15 minutos de la mañana, momento de realizar nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. 7 y 18 minutos. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, considera necesario un aumento en el litro de combustible para así ayudar a la industria petrolera. Propone que podría oscilar entre 50 y 80 bolívares. El mandatario regional comparó los precios del costo del combustible en Colombia, por lo que indicó que en nuestro país el combustible de 91 octanos debería costar 50 bolívares, mientras que la gasolina de 95 debería valer 80. Por otra parte, Bielma Mora calificó como extraordinaria la apertura de las casas de cambio en la frontera por parte del gobierno nacional. Aseguró que el Ejecutivo espera abrir más en los próximos días. La Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira exige la reactivación de los 17 operadores cambiarios fronterizos para permitirle al sector productivo adquirir la moneda extranjera de manera formada. Tras el anuncio del Ejecutivo Nacional de abrir más casas de cambio en la zona fronteriza, trascendió que en Táchira serían reactivadas otras cuatro. Ante esto, el sector comercio aboga por los 17 operadores que permanecen cerrados. Para que nosotros podamos cambiar legalmente nuestros pesos a bolívares y poder transitar libremente por estos puentes, porque también esta medida dotada por el gobierno de la limitante que solamente hasta 35, 36 mil bolívares pueda yo portar, entonces aquí la medida lo que va a hacer es aumentar la informalidad. Sectores productivos consideran lentos los procesos de adecuación de los 17 operadores cambiarios fronterizos al nuevo modelo financiero, pese a que se mantienen las mesas de trabajo con el Ejecutivo Regional. Y ellos han acudido siempre a los entes gubernamentales para que le solucionen de una vez por todas y que puedan reactivar legalmente su oficina y puedan ejercer su servicio como debe ser en esta zona de frontera. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, calificó de positiva la activación de las casas de cambio en esa entidad fronteriza. José Leonardo Nábanos dice que a diario centenares de personas acuden a realizar operaciones. A juicio del mandatario regional a tan solo 72 horas de haberse iniciado las operaciones en las casas de cambio, el intercambio del Bolívar con respecto al peso colombiano ha tenido excelente demanda. Ahora mismo la relación a través del Riais brasilero en la frontera del sur está un Riais a 650, 700 Bolívares. Aquí las mafias de Colombia nos quieren imponer el doble, más del 100%. Esta batalla que tenemos que dar contra las mafias que blanquean capitales que lavan capitales en la frontera nos obliga a hacer nuestro propio trabajo. Resaltó que ha sido una acción importante tomada por el Ejecutivo Nacional que permitirá asegurar que en la frontera se comercialicen los productos venezolanos en pesos colombianos. A salir de eso que le damos de 50, 60 años de monoproducción a la multiplicación de los factores de producción y a la creación de riqueza con un sentido social como nosotros lo planteamos. La próxima semana será instalada una nueva casa de cambio en la población de Paraguachón para sumarse a las 5 ya existentes en la ciudad de Maracaibo. A juicio del gobernador Francisco Eras Cárdenas, la intención es continuar defendiendo el Bolívar y regularizar la economía venezolana. En el estado azul es José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, Eduardo Fernández, exhortó a líderes tanto del gobierno como de la oposición a entender la gravedad de la crisis y conciliar para llevar alimento a la población. Fernández aseguró que en Venezuela nadie quiere violencia. Dijo que en toda sociedad civilizada se dialoga. Apuesta a que los dirigentes actúen con inteligencia y patriotismo. Oiga señores, pónganse de acuerdo, pero pónganse de acuerdo, sobre todo en rectificar la política económica porque los venezolanos están pasando hambre, porque hay mucha pobreza, porque nunca había habido tanta pobreza como en este momento, porque como dijo Monseñor Padrón, el presidente de la conferencia episcopal, el pueblo está sufriendo, los venezolanos estamos sufriendo, y no entendemos que nuestros líderes no sean capaces de ponerse de acuerdo. El social cristiano celebró que haya movilizaciones este lunes 23 de enero. Aseguró que las elecciones regionales previstas en la Constitución debieron realizarse el año pasado. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, se reunió con jefes estadales, gerentes y presidentes de Mercal. Marco Torres señaló a través de la red social Twitter que en la reunión de trabajo y articulación logística se definieron estrategias que buscan permitir alcanzar a 6 millones de hogares con los comités locales de abastecimiento y producción. Destacó que el encuentro respondió a la solicitud del presidente de la República, Nicolás Maduro. José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, acusó al gobierno de impedir el ingreso de medicinas al país. Transcurrió el mes de diciembre, lo que va de enero, y debo denunciar, porque nos comunicamos con la OMS en Venezuela y en Washington, que hasta ahora fue una mentira más. A esta fecha el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho efectivo ni ha solicitado la compra de medicina para abastecer el mercado nacional y anunciaban que iban a aceptar las medicinas de Caritas. Llegamos enero, ya pasó el 15 de enero, y hasta ahora ha sido incierto. No la han entregado, no la han devuelto a las medicinas a Caritas, que le robó el Seguro Social y el gobierno de Nicolás Maduro, y no han permitido el ingreso de nuevos medicamentos al país. A juicio del presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento, este año la crisis en materia de salud será más crítica que en el 2016. La verdad es que hoy hay nueva ministra, pero hay más problemas. La verdad es que ya en lo que comienza el año tenemos al primer fallecido por disteria, una niña de cuatro años. Perdimos el año pasado 23 niños en el estado de Bolívar, tuvimos la paciente que falleció aquí en Caracas, más de seis estados de Venezuela con casos positivos de disteria, y un gobierno que cambió a la ministra, pero no sigue reconociendo que hay una enfermedad. Olivares invitó a los venezolanos a marchar el próximo 23 de enero para exigir que se convoquen elecciones este año. La gobernadora del estado de Monagas, Yelitse Santaella, informó que sostuvo una reunión con el sector ganadero de la entidad para fijar el precio de la carne a 6.500 bolívares por kilo. Expresó que según los costos, en este acuerdo se llegó a la conclusión de establecer el precio entre 6.300 y 6.500 el kilo. Entre 6.300 y 6.500 pesos tope, de allí no puede sobrepasarse el kilo de carne de primera, y de allí hacia abajo, no hacia arriba. Asimismo, Santaella manifestó que dentro de estos acuerdos se planteó activar un plan conjunto en materia de insumos para este importante gremio de la entidad monaguense. Estuvimos conversando en el día de ayer para seguir fortaleciendo este sector, que es el sector productivo, que sostiene, como ellos dicen, es importante sostener a PDVSA, porque es nuestra primera industria, también es importante sostener al productor, porque es quien produce la comida del día a día. Finalmente, la gobernadora del estado de Monagas, Yelitse Santaella, anunció que emitirá un decreto que prohibirá la venta de carne en las calles, con el fin de evitar especulación y el abigeato en la entidad. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, confirmó la participación del movimiento estudiantil en la movilización que convocó la oposición para este 23 de enero. Para los jóvenes universitarios, la condición social y económica actual del país es más crítica que la del año pasado. Estamos frente a una dictadura que arrebató el derecho a elegir, que estamos ante una dictadura que somete a los venezolanos a comer de la basura, que estamos ante una dictadura que obliga a los estudiantes de bajos recursos a retirarse de la educación universitaria porque no se las garantiza. Estamos ante una dictadura que obliga a los venezolanos a morir de enfermedades en los hospitales porque no consiguen medicina. Todo esto nos da fuerza, todo esto nos organiza para que este 23 de enero, en todo el país, los estudiantes estemos acompañando las movilizaciones. En Caracas, los estudiantes partirán a las 9 de la mañana desde la avenida Francisco de Miranda, frente al Parque del Este, hacia la sede del CNE para exigir la realización inmediata de elecciones. Ucbel Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, negó que el gobierno nacional quiera desmejorar los seguros de las universidades. Roa insistió en que están dispuestos a dialogar. Considera que paralizar las universidades es una medida de chantaje y que buscan excusas para no rendir cuentas. Es completamente falso que nosotros estemos quitándolos, desmejorando los HCM, por el contrario, estamos brindando servicios de mejor calidad y consolidando, evitando que se estén delapidando los recursos, que en definitiva son para fortalecer la calidad de servicios de nuestros profesores universitarios. Estas declaraciones se producen luego de que el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, manifestara que las universidades están en desacuerdo con que el Estado establezca un nuevo seguro para las pólizas de salud, hospitalización, cirugía y maternidad, pues asegura, afecta a las instituciones. El gobernador del Estado, Miranda, Enrique Capriles, rechazó el censo que iniciará el próximo 20 de enero para la entrega del carnet de la patria. Esto por considerarlo un instrumento de chantaje político. Durante una asamblea popular en el sector Las Rosas de Guatire, el líder opositor se refirió al mecanismo que regirá en la distribución de las bolsas de comida de los CAP como una manera de extremar la manipulación en la entrega de alimentos. Capriles también solicitó a los venezolanos no dejarse chantajear, por lo que invitó a la población a participar en la movilización nacional convocada por la unidad para el próximo lunes 23 de enero. Momento de hacer una nueva pausa. 7 y 28 minutos, en breve volvemos con más información para todos. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Paciente oncológico Madeleine Romero necesita con carácter de urgencia adriamicina de 50 miligramos y cardioxane de 500 miligramos, ambos en ampolla. Favor comunicarse al número 0412 578 7192. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 y 33 minutos, el ministro para el trabajo Francisco Torrealba aseguró que la situación en Venezuela mejorará en el 2017 con la recuperación de los precios del petróleo. Torrealba sostuvo que deben hacerle frente a los supuestos ataques provenientes de la Asamblea Nacional. Insistió que el Poder Legislativo quiere dar un golpe de Estado. Nosotros tenemos que seguir dando la pelea. No podemos bajar la guardia. Hay que seguir en combate. A ellos hay que seguirlo derrotando en todos los escenarios. El año 2016 fue un año muy difícil, pero ya estamos en el 2017. Nosotros sabemos que con las gestiones hechas por el presidente obrero en términos de la estabilización de los precios del petróleo, vamos a tener un mejor año en 2017. El ministro también manifestó que uno de los objetivos que tiene el Ejecutivo es ampliar el número de familias beneficiadas con la distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela llamó a suspender las actividades por un día por considerar que el Ministerio de Educación Universitaria viola su autonomía con la creación del denominado Sistema Integral de Salud, CISME. Diana Martínez nos informa. Convocar un paro nacional de profesores universitarios para el día 25 de enero de 24 horas o por 24 horas con jornada de protesta y concentraciones en cada una de las instituciones universitarias. La Federación plantea que el CISME significa un desmejoramiento del sistema de salud de los docentes del país que anteriormente era manejado por los fondos autoadministrados de cada universidad. Que esas empresas aseguradoras que pretende imponer el viceministerio las cuales solo representan un negocio con fines de lucro porque carecen de la infraestructura necesaria y tienen que subcontratar otras empresas. Empresas que son rechazadas por las clínicas porque no pagan. Profesores integrantes de la FAPUP solicitan una audiencia urgente con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología al tiempo que planifican una marcha en Caracas en la que esperan congregar a más de 45.000 profesores de 18 universidades públicas del país. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Trabajadores de la Asamblea Nacional denunciaron que el Gobierno Nacional pretende intervenir el área administrativa de la institución. Desmintieron al Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, quien aseguró que el Parlamento despedirá a 3.500 trabajadores. Lo único que está buscando es una intervención de la Asamblea Nacional. Lo único que está buscando es el cierre de la Asamblea Nacional usando lamentablemente a un grupo minoritario de compañeros de trabajadores que son del Partido Oficialista para así decir que la Asamblea está en paro. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que el Gobierno Nacional no asigna los recursos al Parlamento para el pago de sueldos y beneficios del personal. Un gobierno que se llama obrerista, pero que no discute contratos colectivos, no paga, lo que hace es diluir el salario de la gente, que no alcanza para nada. Los trabajadores ejercieron un derecho de palabra en la plenaria y exigieron que la Asamblea Nacional imponga un voto de censura al ministro Francisco Torrealba. Representantes de todos los bloques del transporte de Caracas ratificaron que mantendrán en 100 bolívares el costo del pasaje, mientras siguen a la espera de ser atendidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La información la suministró Hugo Ocando, presidente del Bloque del Oeste del Transporte Público, quien agregó que aún lo relativo a la tarjeta inteligente no se ha concretado con las autoridades. Nosotros hicimos un convenio, un acuerdo, una minuta, con el viceministro Martínez, Christopher Martínez, el 14 de diciembre, donde había un ajuste de 80 bolívares para el 15 de diciembre y 100 bolívares para el mes de diciembre, el cual aparentemente el presidente Nicolás Maduro no aprobó. Entonces esa es la diatriba que hay, que el ministro dice que son 60 bolívares, verdaderamente en Gaceta son 60 bolívares, pero hay un acuerdo con ellos que es de 100 bolívares ya. Hugo Ocando señaló que los conductores del transporte público, no solo de Caracas, sino de Venezuela, siguen preocupados por la carencia de insumos como cauchos, baterías y repuestos. El ministro de Interior y Justicia, Mayor General Néstor Reverol Torres, anunció que este viernes comenzará un proceso de captación de 10.000 nuevos aspirantes a integrar a la Policía Nacional Bolivariana en todo el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. El jefe de la cartera del interior informó que este proceso se llevará a cabo en todas las plazas Bolívar conjuntamente con el proceso de acreditación para la entrega del carnet de la patria. Vamos a hacer un proceso de captación y selección especial, que tiene que ser también donde en primer lugar hacemos un llamamiento a todos los técnicos superiores universitarios y profesionales de diferentes carreras, que tengan edad hasta 28 años, para que cumplan un proceso de asimilación. Adicionalmente se hizo un llamado a toda la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional para que se conviertan en funcionarios del orden a lo largo del país. Aquellos jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio en diferentes unidades de la Fuerza Armada y que de acuerdo a los exámenes de admisión queden aprobados en su proceso de admisión y que puedan ingresar y formar parte de la Policía Nacional Bolivariana. Según informó también el ministro Reverol Torres, luego del llamado nacional que hiciera la Presidencia de la República ya se han postulado 2.000 aspirantes y se espera que el próximo 15 de febrero se inicien los cursos de formación y asimilación para quienes esperan portar el uniforme de la Policía Nacional Bolivariana en todo el país. Desde la Universidad Nacional de la Seguridad en Catia, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. En Táchira, delincuentes atacaron a machetazos a una comisión de la Policía Regional en el municipio Córdoba para robarle el armamento. El hecho dejó como saldo un efectivo muerto y otros dos heridos. Marina Glot nos amplía. El efectivo de Policachira fallecido fue identificado como Javier Guerrero Rosales, de 22 años, y dos de servicio. La comisión, conformada por tres uniformados, realizaba labores de vigilancia en la finca La Apolonia. Se metieron a la instalación de la finca buscando el armamento de los funcionarios. Al ver que no los encontraron, procedieron a agregirlos y amordazarlos. Lanzando a uno de los compañeros por un precipicio, fue amordazado de pies y cabeza, igualmente de las manos, y fue lanzado por un precipicio de aproximadamente 100 metros, donde falleció. Los policías heridos fueron identificados como Javier Oliveros, de 21 años, y John Ortega Angarita, de 28. Este último resultó con traumatismo cráneoencefálico y desprendimiento de parte del cuero cabelludo. Al parecer, hizo un golpe de un arma blanca machete, pero ya está estable en un centro asistencial, y ya empezamos las investigaciones para en próximas horas la captura de estos delincuentes y ponerlos ahora a la Fiscalía del Ministerio Público. Este sería el segundo ataque a comisiones policiales en la zona. El primero ocurrió a mediados del año 2016, cuando delincuentes lograron apoderarse de varias armas de reglamento. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. Una situación de rehenes se presentó este jueves en la Escuela Ciudad Cuatricentenario, ubicada en la organización Ruiz Pineda, de Caricuao, cuando delincuentes armados se ocultaron en dicho centro educativo para resguardarse de los cuerpos policiales. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Las versiones de los vecinos indican que unos sujetos intentaron robar una panadería ubicada en la avenida principal, pero el fracasar, huyeron, y al ver que eran perseguidos por efectivos de la Guardia Nacional, se ocultaron en la escuela donde finalmente fueron atrapados. Los malandros se metieron aquí en la escuela, huyendo, que andaban huyendo. Venía por aquí, pasando, y oí la broma, y me devolví. Aquela insegurada está horrible, horrible. Está ludecita rutinera. Aquí no se puede ya ni salir solo por ahí, ni de noche, ni de día, ni nada. No es la primera vez que sucede. Ya es la segunda vez. La primera vez entró un sujeto, disparó ahí adentro y atracó a unas mamás aquí afuera. Los niños son inocentes, pero ellos pueden pagar a consecuencia. El equipo de Noticiero Benevisión trató de llevar la información con los datos oficiales suministrados por la directiva de la misma escuela. Sin embargo, se nos negó el acceso. Trabajadores sin identificarse aseguraron que en el plantel no hubo hechos irregulares y que nadie es víctima de la delincuencia en la zona. Se desconoce el motivo de esta afirmación, pero en el portón principal, un aviso anunciaba la suspensión de clases. No, aquí no son víctimas los estudiantes de LAMPA, sino lo que ocurrió, eso venía de la parte de afuera de la institución. Claro, de la parte de afuera, pero obviamente... Pero aquí no... En realidad no hubo ninguna... No hubo nada. No hubo nada. No pasó nada aquí. No pasó nada aquí. ¿No hay denuncia por parte de la escuela por el caso? No, no. Según se conoció de manera extraoficial, esta situación se prolongó por hora y media. Sin embargo, la captura de los criminales por parte de los cuerpos de seguridad se llevó a cabo sin que se generaran víctimas a qué lamentar. En Ruiz Pineda, Oliver Rodríguez, Noticiero Buenavisión. Ahora es momento de revisar cómo está el tráfico a esta hora. Lo hacemos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba tráfico BB. Comenzamos. El primer mensaje dice que la autopista Gran Mariscal de Ayacucho tiene cola para superar el túnel de Turumo debido a un vehículo accidentado vía Caracas. También la avenida de Río de Janeiro tiene buen tránsito en ambos sentidos. Buena opción a esta hora. La autopista Francisco Fajardo tiene retraso desde la California hasta Santa Cecilia. Hubo un accidente en El Vaho bajando a Caracas. Precaución. Las autoridades están en el sitio. Esto en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. También la valla Coche en sentido Plaza Venezuela tiene tráfico lento. Un choque simple obstaculiza la conexión de los Chaguaramos y Bello Monte. Precaución. Siete y dieciocho minutos de la mañana. Acompañado con imagen además. Así es. Mucha paciencia. Hoy es viernes. Final de semana. Prudencia. Prudencia. Hacemos otra pausa, amigas y amigos. En breve volveremos con más información para todos ustedes. Pudiste ser. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Benevisión te recuerda. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Siete y cuarenta y seis minutos de la mañana. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la ciudad de Washington, donde hoy recibirá la investidura como mandatario de ese país. Prometió que su gobierno unificará la nación. Durante un concierto que se realizó este jueves frente al monumento a Abraham Lincoln, Trump aseguró que el pueblo norteamericano estaba cansado de ver lo que estaba pasando con su país y por ello optaron por un cambio. Se conoció que diferentes personas del país y del mundo se han trasladado a la capital estadounidense para presenciar el acto de toma de posesión en una ceremonia ante el Capitolio. En México, autoridades de ese país notificaron este jueves que el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país. Esta acción se generó luego de que la primera sala de la Corte Suprema de Justicia en México rechazara la revisión de los dos amparos que interpuso la defensa de Guzmán Loera. El Chapo fue trasladado desde el aeropuerto de Ciudad Juárez hasta Nueva York. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con Béisbol Profesional Venezolano porque se acabó la espera. Ya todo está listo para que comience este viernes en Barquisimeto la gran final de la temporada 2016-2017 entre Águilas del Zulia y Cardenales del área. Lirio Pérez está muy contenta. Ustedes vivirán esa gran final junto al equipo campeón de Venevisión. 33 años han pasado desde que rapaces y crepusculares se enfrentaron en una gran final. Los Zulianos se impusieron en la fase decisiva de la temporada 83-84 cuatro juegos por uno. Cardenales del área fue el mejor equipo de la fase eliminatoria con 39 victorias y 24 derrotas y superó a Bravos de Margarita y Tiburones del Aguaire en sus series de postemporada. Mientras que Águilas fue tercero con 33 triunfos y 30 reveses y eliminó a Tigres de Aragua y Caribe de Anzuategui en los playoffs. La cita es este viernes desde las 6 y 30 de la tarde para el primer choque de la finalísima junto al equipo campeón de Venevisión. Pasamos a notas del ciclismo porque este jueves se disputó la séptima etapa de la Vuelta de Altachira donde el pedalista de la gobernación de Yarasgui Roniel Campos se hizo con la victoria luego de haber iniciado la jornada en la localidad de Santa Cruz de Mora en el estado de Mérida. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez estuvo ahí y nos tiene los detalles. Esta séptima etapa al igual que la sexta contó con la presencia del gobernador del estado de Mérida Alexis Ramírez quien manifestó su satisfacción al presentarse a la edición número 52 de la Vuelta de Altachira en territorio merideño con dos salidas y una llegada. Eso demuestra que Mérida es un estado fundamental para lo que es la Vuelta de Altachira y estamos trabajando también para que la Vuelta de Venezuela pueda venir acá pase por acá también. Explicó además que actualmente la gobernación del estado está haciendo las valoraciones con la Federación Venezolana de Ciclismo para establecer la Vuelta a Mérida. Esta séptima etapa contó con un recorrido de más de 71 kilómetros y hasta ahora es el trayecto más extenso en esta justa ciclista. Desde Santa Cruz de Mora en el estado de Mérida Gabriela Gutiérrez Noticiero Benevisión. Amigas y amigos un momento de hacer otra pausa pero Lirio yo me imagino que ya tú sabes o crees quién va a ser el campeón. Pero por supuesto y ojalá sea en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisim. Una alarencia. Amigas y amigos en breve veremos qué nos tiene Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Sí señor. Venimos. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice con violencia ya no hay paraíso rompe el silencio ya. Hola que tal amigos buen día para todos soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con nuestra queridísima Miss Venezuela Mariana Bach quien recibió la banda de Miss Elegancia en el Miss Universo 2016. La soberana quien ya tiene el mejor cuerpo y piel del concurso ha conquistado otra banda. Mariana se encuentra en Filipinas cumpliendo con los compromisos previos al Miss Universo y participó en el Fashion Show de Davos donde fue la única latina en llevarse un premio. Miss Venezuela recibió la banda de Miss Phoenix Elegancia junto a Miss Indonesia quien ganó mejor sonrisa y Miss Filipinas Miss Phoenix Simpatía. Recordemos que la noche final será este 29 de enero en Manila Ahora veamos la lista de ganadores como los más destacados del año en materia de cine música y televisión Finalmente el público pudo conocer quienes fueron los favoritos en las 64 categorías de los People's Choice Awards El reconocimiento especial de la noche fue para Johnny Depp por ícono del cine así como Tom Hanks quien fue galardonado con su octava estatuilla esta vez como actor favorito en un drama cinematográfico por su actuación en la película Solly y Robert Downey Jr. se alzó como mejor actor en una película de acción En el reglón de televisión mejor actriz de TV en series de crímenes se lo llevó Jennifer López así como Sofía Vergara en series de comedia mientras que Priyanka Chopra triunfó con el premio actriz favorita de drama por Cuántico Justin Timberlake conquistó dos categorías y Britney Spears 3 como mejor cantante pop mejor artista y mejor celebridad en las redes sociales y Fifth Harmony debutó como cuarteto luego de la salida de Camila Cabello la agrupación se presentó por primera vez con cuatro cantantes durante la gala de los People's Choice Awards las chicas subieron al escenario del teatro en Los Ángeles para interpretar su éxito World From Home y recibieron el premio en la categoría Mejor Grupo la misma que ganaron el año pasado al recibir la estatuilla Lauren agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de sus fans en esta nueva etapa seguimos con la figura de cera de Donald Trump que ya está instalada en el Madame Tousseau de Londres después de cinco meses de trabajo en silencio el equipo del museo reveló la imagen del presidente número 45 de Estados Unidos este es Donald Trump de cerca y es una de las cuatro figuras que se hicieron en Londres las otras tres ya fueron enviadas a Washington Nueva York y Orlando para coincidir con la toma de posesión de este viernes la obra representó un reto por el peinado dorado que es su característica más famosa y necesitó cierto grado de investigación lo que incluyó haber llamado al estilista del programa de televisión El Aprendiz el equipo usó cuatro muestras de color y después insertaron cada hebra de cabello individualmente un proceso que tomó alrededor de cuatro semanas las cejas del presidente electo fueron hechas con pelo de ardilla y el tono de piel correcto se logró con una paleta de rosado y magenta para los artistas era indispensable lograr plasmar el carácter del magnate y Justin Bieber acusó a Selena Gómez de utilizar a The Weeknd el cantante se pronunció por las fotos de Selena y a Becky el exnovio de la actriz no ha querido hablar con la prensa pero sus allegados aseguran que Justin piensa que esto es un montaje orquestado por ella para promocionarse como cree que fue su relación o la que mantuvo con Nick Jonas según TNC se trata de un trabajo ya que los cantantes estarían colaborando en un tema juntos y necesitan publicidad cerramos con la nueva película de Oliver Stone basada en hechos reales se trata de la vida de Edward Snowden el experto en informática de la agencia de seguridad de Estados Unidos que reveló las acciones de espionaje del gobierno de su país Stone logra el film de no ficción con una historia protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y sume al espectador en la rutina del espionaje a la ciudadanía que tiene como fin último proteger a la nación de una creciente amenaza terrorista así llegamos al final soy Carielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión al mediodía te vemos gracias Carielis para finalizar les informamos que el Tribunal Supremo de Justicia decretó este jueves la constitucionalidad del decreto de estado de excepción y emergencia económica la sentencia difundida en el portal web del TSJ manifiesta que el máximo tribunal tomó la decisión considerando las circunstancias extraordinarias en el ámbito social económico y político que afectan el orden constitucional la paz social y la seguridad de la nación así mismo el TSJ declaró procedente la acción de amparo constitucional ejercida por un grupo de trabajadores de la asamblea nacional quienes denunciaron el incumplimiento en el pago de sus salarios por lo que el organismo judicial se comprometió a garantizar la cancelación del salario a los empleados así llegamos al final de la presente emisión de su noticiero Venevisión gracias por acompañarnos feliz fin de semana para todos y recuerden noticiero Venevisión canal 4 reporta ustedes deciden que Dios bendiga Venezuela un fuerte abrazo feliz fin de semana de su noticiero 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 ¡Gracias!